¡Gracias! 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 No, y a la voz hablada. A la voz hablada, sí, total. Lo que me pasó a mí, porque no me di vuelta, fue como... Estuve confusa todo el rato entre la canción, entre la propuesta vocal dentro de la canción, que ibas como para varios lados y cositas que... como pequeños accidentes que hubieron dentro de la canción. En estas instancias, donde es muy importante que ustedes sean así como flechas para generar que uno se pueda dar vuelta, quedó ahí como en el éter, ¿no? Sí, yo estuve a punto de darme vuelta para dar una chance, pero lo que no me permitió darme vuelta es que sí había momentos en donde la melodía no era clara, como que estaba fuera de la tonalidad. Si bien no conozco la canción, debo admitirlo, tampoco pude saber por dónde iba. Tengo una curiosidad. Sí. ¿Tú tienes otra canción que puedas cantar? Sí, obvio. Cántala. People you've been before that you don't run around anymore, what push and shove and want, went to you and I kept dancing. Wow. Lo que pasa sin dudas es que tenés un aún muy particular y un gran estilo. Quizás no cerró del todo en la propuesta primera. Sí. Y en español, por ejemplo, un pedacito de algo en español. Está que parte el sol, te quiero ver bailando alrededor. Me quemo, tocame el corazón y vas a ver que lo que tengo es bueno. Ok. Te digo. ¿Qué? Sí. ¿Qué vas a decir? Ahí hay algo. Ahí hay algo muy interesante. Sí, sí, sin dudas. Así es, el estrevillo, perdón. Mario. ¿Verdad? Seguro. Mario, Mario, Mario. Disque aprovechamos te. No llores, las flores vuelven a crecer. Bien, Mario. Gracias, campeón. Gracias. Adiós. Hasta pronto. Saludos a la familia por allá. Gracias.